El gobierno Petro considera necesario que el presupuesto general de la nación para el 2025 sea de 523 billones de pesos, lo que significa conseguir 12 billones de más y lo que conllevaría a una nueva reforma tributaria sin que haya siquiera un borrador de esa reforma. Como el Congreso no se muestra a favor de aprobar este aumento, el presidente ya planteó la posibilidad de aprobarlo por decreto, es decir, sin la aprobación del Congreso y obligando a obtener ese dinero sí o sí. ¿Por qué llevaría el gobierno a esta situación sin contar con la financiación? Aquí un análisis político y económico de este escenario. Hoy es martes 10 de septiembre, mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del tiempo. El tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, la actualización de algunas noticias de las últimas horas. Colombia marca un deshonroso récord. Otra vez es el país del mundo donde más se asesinan líderes ambientales, pero ahora la cifra es la más alta de muertes registrada en un año. De acuerdo con el informe anual de Global Witness, que desde el 2012 registra esta problemática, en 2023 un total de 79 defensores de la tierra fueron asesinados en el país, la cifra más alta alcanzada por un estado durante un año desde que se llevan los registros en Global Witness. Y tan lejos estamos que el siguiente puesto en esta deshonrosa lista la ocupa Brasil con 25 muertes, Honduras con 18, México con 18 y Filipinas con 17. La cifra es 79 defensores de la tierra asesinados en Colombia en 2023. El gobierno Petro encabeza. El presidente Gustavo Petro firmó la directiva para el respeto de la libertad de prensa por parte de los funcionarios del Estado. Esto ante el relator especial para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca, quien por cierto fue en algún momento también director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Esta directriz establece que los funcionarios públicos en ejercicio de libertad de expresión tienen unos deberes y un respeto hacia la libertad de prensa, en la que se consagran varias órdenes que deben seguir todos los funcionarios del Ejecutivo. No obstante, en su discurso el presidente se fue en contra de algunas publicaciones periodísticas, criticó el proceso del Consejo Nacional Electoral acerca de su investigación sobre topes electorales e incluso volvió a hablar del golpe de Estado. Algunas voces consideraron que hacer esto durante el discurso precisamente de la directiva por el respeto a la libertad de prensa fue una suerte de contradicción. La Procuraduría le pidió a la UIAF la entrega inmediata de la carta que le llegó sobre la supuesta compra del software Pegasus. Esto en la apertura de la indagación formal que también se le ofició a la policía un requerimiento sobre el software malicioso. Asimismo, la Fiscalía se ha pronunciado acerca de la necesidad de seguir las líneas de investigación, pero manifestó que hasta el momento no hay una prueba exacta sobre si sí ocurrió una suerte de contrato de estas características. El presidente Gustavo Petro, a lo largo de este lunes, se refirió al tema y presentó una nueva inquietud al tema y es que el software se haya usado para intervenir a jóvenes que estuvieron ligados con el estallido social. Incluso invitó a toda la ciudadanía a que si alguien considera que sospecha que haya sido usado en su contra el software Pegasus, hay unas herramientas para limpieza de sus teléfonos celulares para eliminar los rastros del supuesto software malicioso. Este lunes fue presentado en las instalaciones del Congreso El Fondo No Es Hora de Callar, destinado a las mujeres periodistas víctimas de violencia de género. Esto ocurrió en el marco del cumplimiento de la sentencia del caso Bedoya Lima y otra versus Colombia. ¿Qué significa esto? Un monto, un fondo equivalente a 500 mil dólares para ayudar a estas mujeres que son periodistas víctimas de violencia de género. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo estaba presente y simboliza además la importancia de que funcionarios del gobierno entreguen este fondo a las periodistas y al país. Dice Ginette Bedoya, es un reconocimiento a las mujeres que comunican, no solo a las mujeres periodistas, a las mujeres como las mujeres del Cauca, de los Montes de María, de la Guajira o de los Llanos Orientales, como las mujeres que hoy están allí en Leticia porque hicieron una olla comunitaria para ver esta transmisión, dijo la periodista desde las instalaciones del Congreso. ¿Qué está ocurriendo con el Presupuesto General de la Nación para el 2025? Desde la sala de redacción estamos con Mateo García, subeditor de Política del Tiempo. Mateo, bienvenido. Bueno, Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos escuchan en el café de hoy. Desde que se presentó el presupuesto se advirtió que había un faltante de 12 billones de pesos. El mismo gobierno lo advirtió y lo señaló e indicó que para subsanar ese hueco se debía tramitar una reforma tributaria. Entonces la discusión está básicamente en decir por qué nos vamos a comprometer ya a hacer una nueva reforma tributaria y que nos toque buscar como locos 12 billones de pesos cuando no sabemos a qué vamos a debatir. Entonces lo que dicen desde el Congreso, el mismo presidente del Congreso y varias voces importantes como Angélica Lozano, que es la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, es no se puede, no se puede aprobar ese presupuesto de 523 y hay que rebajarlo a 511 billones de pesos. Hay una tercera vía y es una propuesta incluso apoyada por el presidente del Congreso que nos lo dijo en una entrevista que publicamos este martes también en nuestra edición impresa y digital y es que la propuesta que le quieren hacer al gobierno para encontrar un punto medio es bajemos el presupuesto a los 511 billones de pesos, después tramitamos una reforma tributaria y tratamos de sacar los recursos que se requieren y posteriormente tramitamos una adición presupuestal. Fue lo que ya se hizo en 2022 con el ministro de entonces, José Antonio Campo, y resultó bien. Y es lo que propone el Congreso porque hay un escenario al que no se quiere llegar y es que el gobierno expida el presupuesto por decreto. Si las comisiones económicas no definen el monto de aquí al domingo, que es la fecha límite, el gobierno puede expedir el presupuesto por decreto y sería muy mal antecedente porque realmente entonces quedamos para que hay un Congreso que legisle si el gobierno puede emitir todo por decreto. Ese es como a grandes rasgos toda la discusión que se viene presentando y que se vienen unos días decisivos para el presupuesto del 2025. ¿Pero qué significa hacerlo por decreto? Es decir, ¿esto le da facultades al gobierno para buscar la reforma tributaria? Por decreto a la reforma tributaria no. Ellos sacan el presupuesto y ya luego el gobierno presentaría al Congreso su reforma tributaria para superar ese hueco. Ahora, ahí hay unas dudas sobre el procedimiento en la discusión del presupuesto. Hay una proposición para reducir el presupuesto en los 12 billones que hacen falta, a 511 billones. Se tiene que poner a consideración en las comisiones económicas de este miércoles, pero las cuatro comisiones económicas, dos de Senado y dos de Cámara, tienen que votarla positiva. Si no se vota positiva a las cuatro, no se acoge. Y hay una situación y es que las dos de Senado tienen las fuerzas para acogerla, pero las dos de Cámara no. El gobierno, como siempre, tiene unas mayorías y unas fuerzas muy importantes en la Cámara de Representantes. Ese escenario no está contemplado. Posteriormente, entonces, ahí sí se votaría el monto y una sola comisión que diga que no está de acuerdo con ese monto, el gobierno tiene que volver a presentarlo. Se vuelve a presentar, pueda que lo hagan, pueda que no. Entonces ya llegan hasta el 15 y el 15 ya sí podrían presentarlo por decreto. Ya hay varias dudas de procedimiento. Por ejemplo, lo que nos decía CPEA es que como una sola comisión acogió, pidió eso, que no se debía presentar, que se debía reducir el presupuesto, el gobierno está obligado a reducirlo en el decreto que eximiría. Pero de todas maneras, si bien se logra eso, sería un mal antecedente, insisto en eso, porque no va a haber una discusión sobre cómo se tiene que tramitar el presupuesto de la nación y más cuando venimos hablando de un gobierno que no ejecuta. Un gobierno que es muy lento ejecutando, que no ejecuta, que no sabe manejar los recursos. Prueba de ello es el Ministerio de la Igualdad, que no tengo la cifra exacta, pero no ha ejecutado a nueve meses de lo que va del año, no ha ejecutado más del 90% de los recursos que le entraron con el presupuesto de este año. Entonces ahí hay toda una discusión de lo que se viene y de cómo está manejando este gobierno los recursos y también la puerta de una reforma tributaria más para los colombianos cuando todo está tan caro, cuando a la gente le preocupa un poco la economía. Y también hay un que señalan expertos y congresistas es que mientras en el gobierno hay un escándalo de corrupción del que no se sabe cuánta plata se habrían robado en gestión del riesgo, sí quieren hacer nuevas reformas tributarias para sacarle más impuestos a los colombianos. Es como el panorama y la discusión que hay en el Congreso de la República esta semana. Mateo, ¿por qué da esa sensación de que todo se hace como a las carreras? Hay plazo hasta el 15 de septiembre y esto no es solo con el proyecto del presupuesto de la Nación, sino con muchos proyectos. ¿Por qué a última hora? ¿Por qué tenemos que estar corriendo para resolver esto? Bueno, el Congreso trabaja un ritmo, pero eso sin duda tiene mucho que ver con el gobierno nacional, que no ha logrado encontrar los consensos, ha logrado aclarar un poco cuál es el objetivo del proyecto y sin duda lo dejaron para última hora. De todas maneras hubo una situación que tuvo al gobierno centrado en eso, fin fue la semana anterior, con el paro camionero y el gobierno se concentró en eso y descubrió un poco el trámite del presupuesto, pero sí, llevábamos tres semanas con el presupuesto quieto, hay reuniones, hay encuentros, todo, pero sí dejaron acelerar mucho. Ahora hay quienes insisten en que al gobierno le conviene también que no haya discusión, romper el quórum, que no se tome una decisión para poder tramitar, para poder presentar el presupuesto vía decreto con el monto de los 523 billones. ¿Por qué? Porque si no hay quórum y el gobierno tiene cómo hacer para que no haya quórum, el gobierno va a decir, no, mire, yo llevé el presupuesto al Congreso y el Congreso ustedes no lo debatieron y no hubo quórum, entonces mire mi presupuesto por decreto con mis 523 billones. Ese es el escenario de algunos sectores, algunos congresistas más conspiradores, por así decirlo, pero sí es complejo, así que lo que se espera realmente es que sí lleguen a un acuerdo, lleguen a un acuerdo y las próximas horas van a ser decisivas para llegar a un acuerdo en el que el gobierno y el Congreso sea. Además, es clave lo que pase en esta discusión del presupuesto de cara al inicio del trámite o a la continuación del trámite de las reformas sociales que se van a apoderar de la agenda del Congreso en las próximas semanas. Seguramente esta discusión no es tan sencilla como decir, oiga, pero si tengo una plata guardada acá, por qué no la paso para el otro lado, por qué falta aquí, pero en el otro la tengo. Pero hablamos al mismo tiempo de vigencias futuras y hablamos de recuperación de la economía colombiana y hablamos también de cuando el Minascienda le dice a los ministerios hay que recortar presupuesto de operación de sus ministerios en un porcentaje, todos de la misma forma. Entonces el Ministerio de la Cultura tiene que sacrificar unos proyectos, el de la igualdad tiene que sacrificar otros, defensa tiene que sacrificar otros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es decir, ¿qué ocurre con esas platas? Bueno, es complicado. Esto ya es un asunto más de gobierno y administración de gobierno y lo que dicen es que es un gobierno gastón, pero a la vez es un gobierno que no ejecuta. Es una paradoja, pero también está la pregunta y es ¿por qué nos gastamos 200 millones de pesos en la visita de Harry y Meghan? 200 millones de pesos para dos personas que no representan a nada, que representan ellos porque realmente no representan nada y la pregunta es ¿qué beneficios le deja al país? Le deja al país la visita de ellos. Hubo otra cosa que un informe que sacamos nosotros la semana pasada y es que el gobierno se ha gastado más de 600 millones de pesos en almuerzos, refrigerios y ceras para congresistas. Cuando también se está la pregunta, son tipos que se ganan 50 millones de pesos y tienen como pagar su almuerzo. Entonces hay un montón de pequeños gastos del Estado, como los viajes de la primera dama en su momento, que no volvieron a suceder, pero hay un montón de gastos que realmente dejan la pregunta ¿se necesitan o no? Pero no se justifican bien y quedan mal ante la opinión pública ese tipo de gastos. Pero sí, es un tema complejo y lo que dicen desde el pacto histórico es no, pues si no alcanzamos a recaudar lo que necesitamos, aprobamos este presupuesto, si no alcanzamos a recaudar lo que necesitamos, el otro año hacemos un recorte presupuestal, pero es un escenario que no quieren realmente. En una discusión que es económica, y ya hablaremos con nuestra colega Noelia Sigüenza de Economía, dice el gobierno que no hacer esta inversión de estos 12 billones de pesos afectaría directamente a la economía. ¿Es esto cierto? Sí, eso lo dijo el mismo presidente Gustavo Petro, quien también dijo en su momento que la reforma tributaria era necesaria y no iba a golpear a los empresarios, pero ese es el discurso que tiene el presidente Petro, que se va a reducir la economía, pero dejo claro que las políticas enfocadas en los pobres van a seguir, que en su gobierno esas decisiones que toma el Congreso no van a ir enfocadas a afectar a los pobres. Es un tema realmente complejo que si ya algún economista o ellos ya lo podrán explicar mejor, pero en el Congreso sí hay muchas dudas sobre tramitar ese presupuesto desfinanciado, porque el año pasado se tramitó desfinanciado y no se logró recoger la plata que el gobierno proyectó que iban a recoger a través de la DIAN y terminamos haciendo un recorte del presupuesto este año y haciendo otros movimientos económicos que son complicados. Entonces el mensaje que insiste por ejemplo Cepeda y varias voces es acomodémonos al presupuesto que tenemos, no metamos esos 12 billones, posteriormente nos comprometemos con usted gobierno a tramitar una reforma tributaria y luego hacemos la decisión presupuestal. Dicen que ese es el orden correcto de las cosas para darle tranquilidad al país. Mateo, no más ahora en el paro camionero el presidente dijo que si no se recogía la plata del diésel no iba a haber plata para las propuestas y los proyectos sociales para los más pobres. Esto pasó hace unos días. Claro, ahora entonces hay que recoger, como ya no está la plata que se iba a recoger del diésel, hay que recoger más plata y hay que buscar más plata. Entonces el gobierno en este momento tiene muchos huecos, muchos huecos que tapar, pero también mucha plata guardada que no ha ejecutado. Es una paradoja. La paradoja de buscar un mayor presupuesto y no haber ejecutado gran parte de los presupuestos del 2023. ¿Qué significa esto? Quisimos consultar a Noelia Sigüenza, su editora de Economía y Negocios del Tiempo, experta en este tema. Y la pregunta es, Noelia, reducir la inversión de estos 12 billones y estancaría la economía, como sugiere el gobierno. Bueno, de momento lo que sabemos es que el Ministerio de Hacienda radicó el presupuesto por 523 billones de pesos, de los cuales 12 de momento son inciertos y los recursos se obtendrían a través de una nueva reforma tributaria. Esta sería la segunda de este gobierno. Esta es la intención inicial del gobierno, pero pues no se sabe todavía lo que van a hacer los congresistas y van a aprobar o no ese monto de 523 billones de pesos o, por ejemplo, aprobarán un monto de 511, que sería quitándole los 12 billones que no están financiados. Lo que se sabe de la reforma tributaria son algunos detalles, por ejemplo, que le pondría IVA a los juegos de suerte y azar en línea o también a los carros híbridos. Y también el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha hablado de que los superricos, que él dice que son los que ganan más de 1.500 millones de pesos al año, pagarían renta en esta reforma tributaria y también lo que contempla esta reforma es que a las empresas se les baje su tarifa de renta del actual 35 a un 30 por ciento. ¿Cómo entender ese presupuesto general de la nación? Es decir, ¿cómo está dividido todo? De los 123 billones de pesos del presupuesto, 327 se van a gastos de funcionamiento, 112 se destinarán para el pago de la deuda y 82 se van a utilizar para la inversión, mientras que el funcionamiento y la deuda van a subir, la inversión caería un 17 por ciento, una situación que el propio gobierno ha dicho que es un gran sacrificio, pero que lo tienen que hacer para demostrar responsabilidad económica. En total, 15 de los 31 sectores del presupuesto del próximo año tendrían menos recursos, es decir, hablamos casi del 50 por ciento. Además, si solo se mira el rubro de la inversión, pues se ve que 24 de los rubros van a caer, esto es pues alrededor del 77 por ciento del total y pues los expertos han alertado de esta situación porque una baja inversión no ayuda para reactivar la economía. Noelia, ayúdenos a entender un poco porque acabamos de ver que el gobierno necesitaba el aumento del precio del diésel hace unos días y que si no se aumentaba eso sacrificaría los programas sociales de los más pobres. Aumentó el precio del diésel, pero el gobierno vuelve a argumentar que de no tener estos 12 billones del presupuesto pondrían problemas esos mismos programas sociales. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué significa? Una cosa es el hueco del subsidio a los combustibles y otra la reforma tributaria. En primer lugar, al no subirle a la CPM esos 1.904 pesos que el gobierno había decretado, sino 800 pesos después del paro camionero, el gobierno podrá reducir menos de lo que esperaba el déficit que tiene por el lado de los combustibles y, por tanto, le tocará buscar más recursos de los previstos para cubrirlo. Se calcula que el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles cierre con un déficit de alrededor de 10,4 billones de pesos este año. Y por el otro lado está la reforma tributaria que el gobierno también la hace para poder recaudar dinero, en concreto esos 12 billones de pesos de los que hemos estado hablando, para poder tener más recursos y poder utilizarlos también en diferentes programas sociales. Así pues, el debate está sobre la mesa. Lo que se espera es que el gobierno, de no encontrar las aprobaciones desde el Congreso, presente el presupuesto general de la nación por decreto. La suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solá.